Envenenados. Así acaban los gatos y los perros en situación de calle de las colonias Lindavista Shanká y Potinas Pak en Tuxtla Gutiérrez. Cansados de esta situación, los colonos se organizaron y este lunes denunciaron el envenenamiento masivo de perros y gatos. Y es que en menos de dos meses han contabilizado por lo menos 35 casos. Los animales de 35, los de la 16 de septiembre, todos son perritos comunitarios que ya están mamacunados, esterilizados, libres de garrapatas y desafortunadamente ya todos los mataron. Los pocos que quedan nosotros los estamos tratando de resguardar en nuestras casas para que pues no mueran pues porque si no también es una muerte segura y desafortunadamente la gente viene a seguir abandonando perritos en esa cuadra porque sabe que ahí los acogemos y desafortunadamente mataron a manchitas, una que acababan de abandonar, que ya les habíamos programado su esterilización. En diciembre empezaron con el envenenamiento de los perritos. En esta esquina apareció la primera de una perrita tigrada. Pensamos que había sido atropellada, pero no, fue envenenada. A raíz de eso empezaron con el envenenamiento de todos los perritos. El día 2 de enero apareció una en la puerta de mi casa de las perritas comunitarias que resguardaba a una vecina, se llamaba Duquesa. Y así empezaron a hacer el envenenar los perritos, de que si logramos identificar a la persona, pues que se le dé su castigo que merece por lo que está haciendo. Porque los animalitos no les ofenden, no les hacen nada. Es básicamente la gente no los quiere, los echan a la calle, no los cuidan. Los vecinos instalarán cámaras de seguridad en las calles, donde se tiene detectado que se han realizado los envenenamientos, a fin de proteger a las mascotas y a toda la ciudadanía, ya que temen que quienes estén realizando estos actos crueles, también puedan dañar a personas. Pues nosotros mismos cooperar y poner cámaras en esta zona, que ya detectamos que aquí está el punto de donde nos han dicho que salen envenenados los perritos. Nos dicen que en esta cuadra hay un vecino que tiene antecedentes de matar a gatitos y desafortunadamente los chicos fueron, a esa persona fueron la última que vieron dándole comida a los tres últimos perritos que encontramos envenenados, que uno se le pudo salvar la vida y dos se fueron corriendo. Porque pues esto ya se salió de control y como decíamos, ahorita son animalitos, el día de mañana, si dejan la comida en vía pública, esto ya es intento de homicidio y puede venir alguien y lo va a comer y va a ocurrir una desgracia mayor. Los habitantes pidieron que en el estado por fin se tipifique el maltrato animal, pues lamentablemente Chiapas es la única entidad en la que no se castiga el maltrato animal. Que legislen ya en contra del maltrato animal porque ya es mucho y mientras no se legislen, no se hagan legislaciones duras y severas en contra del maltrato animal, esto va a seguir, la gente va a seguir maltratando a los animalitos, los va a seguir dejando abandonados, no va a haber la conciencia de esterilización, desafortunadamente esto lo genera la ignorancia. Rescatistas se sumaron a la manifestación de los vecinos de la colonia Lindavista Shanká y Potinas Park, para pedir también el apoyo del Gremio de Médicos Veterinarios. Hacemos un llamado al Gremio Veterinario para que apoye, no estamos pidiendo otra cosa más que se pueda iniciar un cauce seguro para iniciar las investigaciones de saber qué es lo que está pasando, quién lo está haciendo, qué venenos están siendo utilizados para matar a estos animalitos. Y es muy doloroso, muy frustrante ver a estos animalitos que ya se esterilizaron, que ya se les puso la vacuna, muertos en nuestras calles. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.